Youtube ¿Este es día? ¡Miquel, Miquel! ¡Despierta! ¡Que ya es de día! ¡Ay, este es Miquel! ¿Qué suelo hacer? ¡Tengo una idea! ¡Voy a la playa! ¡Voy a ir solo a mí! ¡Miquel, Miquel! ¡Despierta! ¡Que es de buen día para ir a la playa! ¡Ay, vale Leo! ¡Vamos! ¿Este es Leo? Pero amigos, primero hay que desayunar y si no, no tenemos fuerza. Sí, sí, veo. Y lavarse los dientes. ¡También! ¡Oh, yeah! La cuchera, los cereales, la cuchera. Vamos a ver, aquí. A ver, una cucharita por aquí y otra por aquí. Ya tenemos dos cucharitas, una para Miquel y otra para Miquel. Ahora el cacao. Ahora los cereales. Miquel, con la magia es más fácil. Un, dos, tres. ¡Oh, oh, oh! Leo, ¿has visto lo que pasa haciéndolo todo por la magia? Y has llegado parda. ¡A lavarme lo que hay! ¡Yay! ¡Yu-ju! ¡Aplafuernos! Ya estoy preparado ¡Nos vamos a la playa! ¡Jujú! ¡Hurray! ¡Vamos para aquí! ¡Vamos a la playa! ¡Chicos, mirad qué playa más suena! ¡La isla desierta! ¿Cómo que isla desierta, Leo? Bueno, hay gente y agua. ¡Aquí! ¡Ay, Leo! ¡Guau, Leo! ¡Mira qué chulo! ¡Sí! ¡Leo, que me has tirado arena! Perdona, ¿has ido sin querer? ¡Sin querer! ¡La has hecho a pasta! ¡Cállate! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Mira qué chulo! ¡Mira qué chulo! ¡Mira! ¡Gracias! esta arena wow el monstruo de la arena un monstruo de pie y ahora un poquito de agua va bajando, va bajando bueno yo le llenare el agua dale dale el agua esta hecho esta hecho uno, dos y tres vale yo uno, dos y tres a ver Mika, ¿preparado para levantar? si Leo, si estoy preparado tres, dos, uno a ver oh no ha jugado ha salido bien pero ha venido queramos no 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 no